¡Hola, hola, esqueletonianas! ¿Cómo estáis? ¿Bien? Hoy os traigo una revierta con las nuevas lacas de uñas Efecto Espejo de Kiko. Y voy a empezar agradeciendo a Ana. Es una amiga mía, que es muy apañada, muy apañada, muy apañada, que me la ha mandado de regalito con esta caja para llevarla. Un muestro. Es un estuche de viaje para manicura. Viene muy bien preparado, la verdad. Viene con todo lo necesario para irnos a algún sitio y llevar nuestros aperos, uñiles, bien ordenados. Lo único malo, solo son para lacas de uñas Kiko, pero bueno, hace un buen apaño. Es bastante rígido. Se ve fuerte y resistente, la verdad. Os enseño las lacas. Son guapísimas. Son muy, muy metalizadas. Roquean de verdad la uña. Un consejo. Si queréis que el efecto quede mejor, que yo no lo he hecho, pero bueno, si queréis que quede mejor, nos pasamos una lima de 3-4 caras por la uña, lijamos las imperfecciones y el efecto se acentúa. La laca de 3-4 caras por la uña. La laca de uñas plata. Yo creo que es la que más me gusta de la colección. Es la más impactante. La laca también es muy elegante. Este morado me encanta. Y a mi madre también. Es precioso. Queda muy bonito. Y le toca el turno al azul. Ya solo os digo por último, que la vista del stamping lo tenéis fácil con estos colores. Estampan de maravilla. Probadlo. Seguro que ya tenéis alguno. Bueno, contadme qué os parecen. Si tenéis alguno, si caeréis en la tentación. Bueno, ya estamos listas para dar envidia. Que lo paséis bien. Adiós.